¿Quién no está? Y ya Pierre lo ha hecho pasar Piercito lo hizo pasar Yo la verdad que ya Ya me distraje ya Me mandaron un joven por acá Dice que no te toca Pierre Pierre Katy está acá en la puerta Se llama Dice si ya está listo ¿Cuál? Gracias.